¿Eres de aquí de Cacalostepe? ¿Sí? A ver, ¿cómo se dice? Tortilla. ¿Cómo se dice? Tortilla. ¿No quieres de Cacalostepe? No, otro de Cacalostepe. Uno de Cacalostepe. ¿Quién es de Cacalostepe? A ver, pasa, hijo. Sí, hijo. A ver, hijo, ¿cómo se dice guarache de bistec? Ah, no, pues así. Luego, luego, se ve que eres gringo, hijo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? Ven, papi. Ven, vamos a hacer más. A ver, es más, ven. ¿Tú eres de aquí de la comunidad? ¿Sí? De Cacalostepe? A ver, dime, ¿cómo se dice Tortilla? ¡Jita! Apláudale al niño, apláudale. Sí sabe. Hijo, para hacer magia, ¿quién se necesita? Cabeza. No, ¿cómo cabeza? ¿Qué ocupan los grandes magos? ¿Un qué? Cerebro, pal cerebro. Sombrero. Sombrero, sí, sombrero. Sombrero de mago. Sombrero de mago. Sombrero de mago. Y eso para el frente. Sombrero de mago. Una capa. Y una. Varita. Una varita mágica. Varita mágica. Y una. Varita mágica. Varita mágica. agarrala, fuerte ay, otra, con otra mano eso apriétale apriétale eso, participa eso, para que no falle, axila eso, apriétale, eso axila, eso, cuando yo te diga polvos mágicos, le haces así ¿sale? dale eso pónganse abusados, eh nada por acá ni nada por acá abusados, él es el mago sí pónganse bien abusados más concentrados cuando yo te diga polvos mágicos le haces así con todo, sí, con todas las varas para que salga la parte ok abusados polvos mágicos eso y vamos a contar tres y dice una dos tres no lo van a creer no lo van a creer quien falló mucha le ganan una dos tres y poco a poco se va haciendo la magia más 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 ahí así ahí así ahí así se va a Y amándome Y amándome Oigan, ¿ustedes saben que no son más inteligentes Si los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? No, los hombres Los hombres somos la máxima autoridad Aquí en la tierra En Cacalotepe, en Oaxaca, en México Y en donde quieran ¿Sí o no? Las mujeres no saben nada No más son metiches, chismosas, codongas ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, les voy a explicar Voy a pasar a una niña que esté bien sentada Que alce la manita Que quiera pasar Una niña que esté bien sentada A ver A ver, tú, la de azul Ah, no, tú me ganas, hija No, esta, esta, esta Es que esta sí me ganó Vente para acá Eso, vente para acá Voy a pasar ¿De quién es? Acá, ahí te va Eso, aquí mi amor Acá de este lado Eso ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! ¡Firme! Les digo que no saben nada ¡Firmes ya! Voy a pasar un niño que no me falle El que está sentado Pásale El de Levi's Eso, vente para acá Pásale para acá Eso Acá de este lado, hijo De este lado ¡Firmes! 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 Eso Luego, luego se ve En la manera de vestir Levi's ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! Si en cambio las niñas Mira, ¿dónde compraste tu chamarra, hijo? ¿Qué? ¡El de Jenny! ¿Y tu vestido, mi amor? ¡El chingón guán! ¡El chingón guán! ¡Firmes ya! Las mujeres no saben nada Fíjense bien Fíjate ¿Cuál es uno más uno? ¡Firmes ya! Sin encambio nosotros los hombres Inteligentes desde niño Dijo Excuse me Do you speak English? ¡Sí! Ahí va con las niñas Mi amor Otra vez ¿Cuánto es uno más uno? ¡No! ¡Ah! A ver hija ¿Quién es el presidente De China? Un chinito Un chinito No estés payasa ¿Le tienes miedo a él? No ¿Le tienes miedo a ella? No ¿Verdad que vas a ganar? ¡Sí! Eso ¿Verdad que vas a ganar? ¡Sí! ¿Verdad que vas a perder? ¡Sí! Toma mi amor Uno pa' ti Toma mi amor Otro pa' ti Toma mi amor ¿Ves? Eso Otro Eso Necesito una niña Que tenga como 18 años Para que esto sea parejo Alza la mano Si quiere participar ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Es que no alcanza a ver Una niña A ver Esta niña Esta niña La que trae dos donas Este Eso ¿Cómo dan las donas? ¿Te peinaron o vas a un museo? ¿Sí? Oye Otra un poco Y te ponen la cabeza De Mickey Mouse ¿Cuál es tu nombre mi amor? Sara 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 ¿Le tienes miedo al niño? No Eso ¿Le tienes miedo a ella? No ¿Quieres decirle algo a él? Que es un enano Eres un enano ¿Tú le quieres decir a ella algo? Que no le tenga miedo ¿Le quieres decir algo a él? No Ya le tuviste miedo ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué gana? ¿Sale? Tú vas a decir Camarón Y tú Caramelo ¿Sale? El que se equivoque Pierde ¿Qué vas a decir? Camarón 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 Caramelo Camarón 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 No te vas a decir ¿Cómo te vas a decir? Échale ganas de aquí ¿Sí? Ponte abusado Eso Dice Camarón Caramelo Camarón Caramelo Muy bien Dico Vas ganando Eso Camarón Caramelo Eso Camarón Eso Aplauda Aplauda Aplauda